Como todos ustedes saben, hoy hubo paro de subte, no al mismo tiempo en todas las líneas, fueron paros rotativos, pero se realizaron hasta determinado momento en el que los metrodelegados decidieron levantar la medida de fuerza. En este momento la medida de fuerza está levantada, se normalizó el servicio. Los metrodelegados decidieron suspender el paro rotativo que afectaba a todas las líneas de subte desde la mañana, por lo que en lo que resta de la jornada se normaliza el servicio. De decisión se adoptó luego de que la Jefatura de Gabinete de la Nación los convocara a una reunión para el próximo lunes a las 10 de la mañana para analizar el conflicto gremial que tienen con la UTA. Recordemos que metrodelegados es un gremio que ya surgió hace cuatro años en contraposición a la UTA, pero están reclamando la personería gremial. Con esto tiene que ver este conflicto. Esto de ninguna manera significa dejar de lado nuestra lucha por obtener la personería gremial y vamos a continuar avanzando con todos los trámites legales necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras del subte finalmente tengan la representación gremial que han elegido democráticamente, dijeron los metrodelegados en un comunicado. Y en la reunión entonces próximamente el servicio ya está normalizado y para saber cómo están ahora las líneas y cómo afectó a los usuarios el paro. Nuestro compañero Agustín Milí que está en San Cristóbal. Adelante Agustín. Están quienes son usuarios de estas líneas de subte porque los metrodelegados han decidido levantar la medida de fuerza que afectaba a todas las líneas del subte. Obviamente había sido en horarios rotativos lo que dificultaba un poco a veces la planificación para trasladarse de un punto al otro. La ciudad lo cierto es que un llamado de Jorge Capitanich destrabó la situación. El lunes a las 10 de la mañana tendrán una reunión con el jefe de gabinete y por esa medida y por esa decisión del gobierno nacional se levantó esta medida, este paro que afectaba a miles de usuarios que les dificultó en este prácticamente último día porque mañana hay un azueto que afectará a toda la administración pública. Este último día previo a esta semana larguísima con feriado puente, bueno, les dificultó la llegada del trabajo y la salida no porque a las 5 y media aproximadamente tomaron la decisión de levantarlo y esto era lo que decían sus delegados. Recibimos un llamado directo de la jefatura de gabinete de la Nación ofreciendo una reunión el lunes a las 10 de la mañana y en virtud, bueno, de la importancia del funcionario que nos llama, entendimos que por un lado eso y por otro lado que el objetivo del paro de hoy de mediatizar y de expresar nuestro reclamo se habían cumplido, por ese motivo decidimos levantar la medida de fuerza. Para quienes no comprenden por qué fue la medida, explícale por qué ustedes no tienen todavía la personería jurídica. Bueno, nosotros lo que tenemos es la personería jurídica, estamos esperando la personería gremial, es un trámite que ya llevamos hace más de un año y medio y que está en su última instancia, que es lo que se llama audiencia compulsa. Es una instancia en la que se llevan los libros, cada sindicato que está en disputa, los técnicos del Ministerio cuentan la cantidad de afiliados y al finalizar emiten un dictamen. Este dictamen es el que dice, este sindicato tiene más afiliados que el otro y es el que obtiene la personería gremial. Esta audiencia compulsa ya había sido suspendida en el mes de julio y había sido suspendida nuevamente en el mes de octubre. Ahora, en esta tercera oportunidad que teníamos fecha fija para el día 22 de diciembre, nos notifican que una vez más se suspende y bueno, esto generó un enojo muy grande entre nuestros compañeros. Esto les posibilitaba a ustedes, vamos, negociar con las empresas, pero después a la hora de sellar esta rúbrica de este acuerdo, no lo podían hacer ustedes, sino lo tenía que hacer la UTA. Exactamente. Tal como lo expresaste, para la ley argentina solo un sindicato por rama o actividad tiene la personería gremial, que es la posibilidad de firmar los acuerdos colectivos. Y acuerdos colectivos que no son solamente lo económico, son condiciones de trabajo, modalidad de ingreso, concursos de ascenso y promoción, es decir, todo aquello que hace a la calidad de los trabajadores. Nosotros podíamos discutirlo, pero a la hora de firmar debíamos esperar que la UTA se siente y refrende o no lo que nosotros habíamos ya acordado. Usted tiene hace varios años ya la personería jurídica. ¿Por qué la UTA no les permite la personería gremial? Es que esto es el poder que tiene la UTA de sellar, de firmar estos acuerdos y en algunos casos realizar modificaciones a la baja, como lo que sucedió la semana pasada con el bono de fin de año que nosotros habíamos pactado con la ciudad de Buenos Aires y con Metrovías, que luego al sentarse la UTA a firmar, convirtió algo que era un obsequio de fin de año en un adelanto a cuenta de paritarias. Entonces todo este tipo de actitudes son las que hacen que nuestros trabajadores hayan decidido irse de la UTA y afinarse a la GTCIP. Desde la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires se han dicho que les van a descontar el día de paro. ¿Saben algo? ¿Está firme? ¿Se va a discutir? Bueno, no hemos sido notificados de esto, pero si es así, consultaremos con los abogados si esto corresponde o no y en todo caso haremos las presentaciones legales que sean pertinentes. Gracias. A ustedes. Desde la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad les han advertido a los métodos delegados que les descontarán el día. Si bien ellos advirtieron que todavía no les llegó ninguna notificación, esperan obviamente que así no sea esa la respuesta del gobierno de la ciudad a este conflicto que han tenido entre gremios. Finalmente, como vemos a mi espalda, todas las líneas están con ese color verde que le da respiro a quienes viajan en este subte metropolitano para poder regresar a sus hogares y si mañana poder tener una noche buena y feliz como ellos esperaban. Gracias, Agustín. Después la discusión de la personería gremial es más que interesante porque es un...